Hola a todos, bienvenidos a esta ya la última parte, si es que no me equivoco, si, sexta y última parte, debe ser la última parte, última parte de Outlast, porque si o si ya lo tengo que acabar en este capítulo para poder avanzar con el DLC y luego con Outlast 2. Pero no pensemos más en el futuro y enfocémonos de una vez en lo que vamos a hacer ahora que es acabar esta historia, hemos literalmente estado a punto de salir después de haber visto al padre, morir desificado y quemado, no sé por qué y con qué finalidad, pero allá él, y pues hemos bajado una especie de sótano subterráneo del manicomio que está bastante diferente, parece que estas instalaciones son las que realmente controlaban todo, yo la regla sobre una fase, espérate, Leo la nota y hablo luego, joder, 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 a quien encuentre mi cuerpo, no confíes en nadie y cuéntaselo a todo el mundo, cuéntaselo a todo el mundo, no estoy loco, lo sé, sé que los locos dicen eso, pero estoy tan cuerdo como lo permite este mundo y mi cámara está repleta de pruebas, no lo llames evangelio, llámalo burla de la razón, que el mundo sepa que es culpa de Markov, entierra a esos cabrones con mi cadáver mutilado. Y creo que ya sé por qué lo dice, porque si no me equivoco hay una cámara de seguridad por aquí, bueno no está, no la veo, pero hay una cámara que de este ángulo veía como una especie de ente, bueno en ese sentido, en ese entonces no lo entendíamos en el primer capítulo, no entendíamos que era lo que los atacaba, pero como ya hemos visto, pues era el Wild Rider, pues terminó haciendo papilla a unos agentes militares, creo que eran, papilla literalmente, y los exterminó justo aquí, pues creo que estamos cada vez más cerca del origen del Wild Rider, o donde nació. Documento, de los registros personales del Dr. Wernick, Frankenstein o el modelo Prometeo, de Mary Shelley, publicado de forma anónima en 1818, capítulo 23, extracto. Mortal, exclamé, estad endiosado con su sabiduría, más cuanta ignorancia demuestra. Calle, no sabe lo que dicen, salí de la casa tembloroso e irapundo, y me retiré a pensar en otro medio de detención. No, pero se ve si es una obra. Acá hay más guardias tiradas, bueno, no ni tiradas, son destripadas literalmente. Más gente muerta, que no me extraña ver ya tanta gente muerta. Es esto, bloquea. Morphogenic engine shambles, cámaras de motor morfogénico. Oh, vaya, estamos cerca de las cámaras de motor morfogénico. Motor morfogénico. Ok. Al parecer aquí ha habido un desparramiento de huervos. Que ha sido, ay, escuchan los que están. No, falta de respeto, te sentan encima de los restos de un cadáver. Me parece un laboratorio de análisis. Pues el analista no está. ¿Quién analiza tripas? Ah, cabezas, brazos y más cabezas. No creo que es sexy obra de un doctor, ¿eh? Bah. Qué asco. Ok, documento. Proyecto World Rider. Informe preliminar de la autopsia MM-1300921. Nota del formulario. Todo el material incluido aquí debe ser transcrito y revisado para adecuarlo a los requisitos vinculantes de los registros de la Corporación Morpho. P.S. Formulario 4083. Autora. Jennifer Ronald. Roland. Notas. Esta es mi decimocuarta autopsia de un paciente de World Rider que no demuestra más signos de haber aceptado la terapia que los anteriores. Se consta un ligero aumento de migración celular y morfogénesis, incluidos ciertos efectos similares a la hormona del crecimiento, pero nada sugiere la creación estable de un enjambre independiente y consciente. Estoy muy cansada. Dudo de mi opinión. Enviaré otra solicitud para irme. El coste psicológico que supone utilizar a estos pacientes es totalmente idos y sumamente provocados. Es más de lo que puedo soportar. Sugeriría que confiáramos menos en las dilatadas teorías de un nazi senil, es decir, el Dr. Wernick, y que pasáramos a usar el motor mecánico más sencillo basado en la principal proteína del esperma. ¿Esperma? ¿Espermoterapia? Ajá. Definitivamente sugeriría restricciones químicas más serias. El personal de seguridad de Markov mató a la paciente 921 tras administrarles edantes suficientes para hacer dormir a todo un equipo de hockey. Me temo que la terapia hormonal está interactuando con las restricciones químicas de un modo contraproducente. Bueno, doctora. Creo que no la pudieron mandar a su descanso. O bueno, sí, al descanso eterno. Creo que ese descanso no quería. Delivery. Salida, 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 salida. Acabo de leerlo. Se cierro, no quiero que nadie me siga, aunque no veo a nadie por aquí. Algo me dice que acá hay una salida. Es una corazonada. Está ahí. La salida. Ahí hay una puerta. Está dando la vuelta. ¿Qué hay acá? Motor morfogénico. La fórmula. Esto es el motor morfogénico. Unas líneas de matemáticas y un algoritmo. Reprogramanos. Coviértenos en fábricas de pesadillas. Unos pocos números en una pizarra en blanco. Dame una sierra de arco y déjame unas horas de salas con el cadáver del Dr. Wernie. Siento que estoy en deuda con él. Queremos destripar a alguien. Está demasiado molesta mi personaje después de haber visto tanto. ¿Quién no? Y esta es la fórmula. Pues es matemática, obviamente. Y por los pasos parece un lugar literal. Me pregunto si tendrá algún significado. Ahorita no me voy a poner a interpretar. ¿Tendrá algún significado o lo voy a poner por esta valeta bien? Sí, el importe. Ya nos vamos. Vámonos. De ahí lo de menos. Ok, por acá no es. Alguien se le cayó la escalera encima. La salida. No. No. Ahí está atrás. Me agarré. Rujo de cosa. Ahí viene, ahí viene. Es el World Rider. No, no, no. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Abre, abre, rápido. Ay, no. En serio. Me hicieron la... El cabrón es lo de esta habilidad. En serio. Chris, pudo, que ardejo. Oh, God. Esto, grabalo. No, cabrón. No puedo sacarlo ahora. Ah, sí, sí. Lo sacó solo. Ok. Ah, ahí está el World Rider. Es un humanoide, literal. Se le metió adentro en ese... Lo acaba de hacer papilla, literalmente. Lo ha hecho papilla. Así es como mueres, partido en pedazos desde dentro, viendo como tu medula osea se desparrama por un burro de hormigón. Has escapado de un infierno, Chris Walker. Que Dios me asista, pero espero que no hayas encontrado otro. Sin palabras. En serio. Como... El World Rider se las ingenió para hacer que... Todo ese pedazo de persona entrara por este... De agujero tan... La verdad que ni entró, lo ha molido, literalmente. Ya no quiero volver al otro lado. Es que digo que el World Rider está por ahí. ¿Se aporta o se miró? Me encerró. El Dr. Wernick... ¿Está vivo? Ya lo sé, ya lo sé. Se supone que estoy muerto, pero no. Tengo más suerte, soy más vivo que el pecado. Pero de alguna manera soy el único que queda. ¿Por Billy? No, Billy Hop. El documento que habíamos caído. Este tío debe tener como 500 años. Se ocupa de mí, me quité un cáncer del estómago. Me arregló los ojos. A lo mejor cree que soy su padre. Lo que está claro es que no acabas de leer. ¿Sabes lo que representa ese símbolo? Me voy a cerrar otro lo que te intentaba estirar. Es una señal de nanopeligro, de máquinas microscópicas. Una tecnología que hemos tenido hace décadas, pero que nunca hemos terminado. Ah, bueno, nanocélulas, nanofabricas, nanofasgenos. Convertiendo las células de un cuerpo humano en nanofabricas. La función natural de las células es producir moléculas, pero mediante el direccionamiento psicosomático. Creamos justo la molécula necesaria solamente por encima del cuerpo. Controlar nuestro cuerpo a nivel celular, mediante la mente. ¿Cuál es la locura? Y un error pensar que podríamos controlarlo. Usar el ojos para crear algo tan potente. Pero, me perdió la curiosidad, soy humano, tuve que abrir la caja. ¿Todo es culpa de este tío? Sabía que nos destruiría a todos, pero no pude resistirlo. Tienes que detenerle, tienes que asesinar a Billy, desactiva su soporte vital, anestesia. Tienes que deshacer lo que he hecho. No puedo salir aquí mientras él siga vivo, les mandarlo. ¿Por qué me mandas a mí, un tipo con una cámara? Si tienes acá, tipos con armas que han sido literalmente destrozados por sus armas, por el pinche War Rider. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Conseguimos algo parecido en el Centro de 44 años? ¿Esos fascistas pensaron que era el fin de la historia de Gloria? Yo creo que se suicidaron pensando que había una empresa más allá. Que les había sido prometido de una forma empírica. Pobre Alan. Lloraría al ver que lo que sucedió a partir de esos años. Había leído en... Mira, 10 segundos. Billy no quiere hacer el mal a nadie. Es un niño con una mente dañada y con los poderes indiosos. Cualquiera de nosotros se convertiría en un monstruo. Debes acabar con esto. Todos debemos. ¿No morirás? Tú viejo, pero... Morph conocía el peligro, y le dio igual. En la mente de las corporaciones usamos más garantidades de endolores en un nivel de contabilidad. Lo prometido por el proyecto War Rider, expresaron que quiero al lance penoso causado por unos cuantos médicos y unos pacientes. Si no lo detienes, se propagará el mortal morfogénico, se auto-perpetúa. Rezo a Dios para que tenga una fortaleza necesaria para acabar con él aquí. De muerte. ¡Muerte! No me llama la atención ahora ir a estar a tu favor. Lo que más suena es descansar, Billy no me deja morir. Él jamás podría imaginar lo cruel que es esto. Solo quiero morir. Ya deberías morir, tío. Eso es muy bien. Lo que les decía de ese cuadro me hizo pensar en algo que había leído. El... No sé si, tío. Si se recuerdan las letras de Bebe la Sangre de los que están... Ahí está. Había leído sobre el War Rider. Sí, al parecer sí es una leyenda alemana. No sé si se roba él bien ahí happy. Al parecer es por aquí. Pues... Carajo. Vamos a jugar así todo el rato, ¿no? Ya, vámonos. No hay nada. Pero quiero ver si hay una pila o algo. No, no hay nada. No sé por qué tengo la idea de que podría encontrar una pila en una lucha. Pero digo, ¿no? Por si acaso. Voy a poner una cámara ahí. Con una pila. Necesito pila porque soy con cinco nada más. Una mano. No quiero una mano. Quiero una pila. No quiero tripas. No quiero tripas. Quiero una pila. Por acá había... Ah, otra puerta. La cámara, la cámara, la cámara. No, por lo visto no hay nada. Vámonos, vámonos. Escucho el sonidito del World Rider cerca. ¿Derecha o izquierda? No, 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 izquierda. ¡No mames! ¿En serio? ¡Nos, no, 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 no! Ah, tío, en serio. Avanza, 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 avanza. Lo bueno es que lo puedes rodear. Lo pude rodear, avanza, avanza, avanza. Miren. ¡Oh, de bien, ahí viene! ¡Ahí vienen! Te quedaste, te quedaste, te quedaste, las puertas se traban, las puertas se traban, no sé por qué, pero las puertas se traban, me vería de ser un pantalón, que bueno, en fin, ya no me sigue, ya no suena la música, bien, gracias, no hay música, no hay wallrider, si hay algo, habrá documento, pilas, baterías, dos baterías, y creo que sí, ahí viene, Ya no había música, ¿por qué viene? Ay, God, en serio, las puertas se traban, las puertas se traban, bien, bravo, bravo, esas zonas no las pasa, por suerte, míralo el chaval ahí me espera todavía, vete, ¿me vas a pasar? ¿me vas a pasar? Déjame ser documento, nota para todo el personal, del especialista MM008 Rudolf Wernig, dictado pero no leído, no adoren a la multitud ni permitan que los delirios de los pacientes influyan en sus creencias, todo ser sensible basado en esta tecnología será tan superior a nosotros que la ilusión de divinidad se consideraría ser razonable, siempre hemos contemplado el caos y lo hemos llamado Dios, ahora hemos sido bendecidos con tanto poder que dicha creencia podría destruirnos, no acumula, no sucumban a la tentación, recuerden que son científicos. No me parece que ya pasamos. Ok, todo el mundo está ahí cerrado, vamos por acá. ¿Y esto? El ensamblador, las cámaras, las cámaras de alimentación, las moléculas precursoras, recuerdos vagos de los artículos de la tecnología que leí en la red, probablemente borracho, probablemente distraído, no fue suficiente para saber cómo destruirlo, pero Billy es el centro de todo, debo encontrarlo, matarlo, acabar con esto. Esta bola de aquí me hace recordar a uno de mis gameplays, al juego Fear, que también tenían alma, encerraban en algo así, bastante familiar, bastante familiar. Cámaras, no me falles, en serio. Documentos, pilas, donde tengo siete, donde tengo siete, quiero más, unas pilas, documentos. Cierra el balbo de depósito de fluido de soporte a evitar. Billy está ahí. Lo acabo de ver, lo acabo de ver. Espérate, acá hay un documento. No, ya sé que no funciona. Sistema de psiquiátrico, sistema psiquiátrico smart-up. Programa de mantenimiento de la cámara del motor morfogénico. Para no causar daños al paciente, es necesario que se revisen a diario todos los sistemas vitales de cápsula del motor morfogénico. Sistema vital 1. El perfluorocarbono oxigenado enriquecido del depósito de fluido del soporte vital, debe vaciarse continuamente y reemplazarse durante el recurso del tratamiento del paciente. El PO también suministra energéticos. De modo que cualquier interrupción en el suministro causará el dolor al paciente y poder interrumpir el experimento. Sistema viral vital 2. El generador de laboratorio subterráneo contempla y garantiza el suministro eléctrico. Es necesario confirmar el estado del mantenimiento del generador en laboratorio subterráneo a cada hora. Sistema vital 3. En caso de pérdida catastrófica de los sistemas vitales hundidos, el sistema de seguridad de la cápsula se activará para mantener la función mínima del soporte vital hasta que lleguen los técnicos. Desactivará el sistema de seguridad y causará la muerte inmediata del paciente. Ok, ya está. Vamos a matar. Y acá tenemos a Billy. Según los informes del paciente, Billy debe de tener unos 23 años. Sin embargo, parece llevar más de 50 años sumiéndose en un tortuoso camino repleto de dolor. Matarte sería un acto. La verdad, sí, en serio, no entiendo cómo puede mantener a alguien así vivo. Qué horrible, hay fluido que entra y sale. Ah, lo hacen ver esto. Vale, que maneje el... Al parecer acá había alguien más, pero no ha hecho agua. ¿Y usted? A ver, solo está de mirón, creo. Ah, soporte, fluido. Ah, ¿qué son estas cosas? A ver, he echado los fluidos. Vale, vale, vale. Estos son los pulmones de Billy Hope. Su hígado, su soporte vital. Una máquina de tamaño de una estada de fútbol para mantener con vida a un lunático. La mierda, acabo con todo. Tiene que morir. Concuerdo contigo. Concuerdo contigo. Vamos a despedir esto. De los registros personales del Dr. Wernick, Frankenstein o el modelo Prometeo, de Mary Shealy, publicado de forma anónima en 1818, capítulo 4, extracto. Aprenda de mí, aprenda de mí, si no de mis preceptos, al menos de mi ejemplo. Que la adquisición de saber es peligrosa y que es mucho más feliz el hombre modesto que aquel que aspira a ser superior a lo que es la naturaleza de Brandon. Bastante interesante. Brandon no nos acuerda porque venimos a nadar a mí. Kill Billy. Al Wolf Raider no le va a gustar esto. Ahí no le gustó. Ahí viene. Ah, God. En serio, la música, la música. Es más que la señaló, ya que ahí viene. No me voy a desatajar por el frente que no tengo otra salud. Oh, rayos. No sé, creo que viene atrás. Ah, no sé por dónde está. La puerta. Ok, vámonos. Que el Wolf Raider se detenga con ese que está ahí. Billy, deten al Wolf Raider, por favor. No, no creo que lo haga. Lo estoy intentando matar. Mucha se lo va a detener. Pila, 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 pila. Se va, se va, se va. Corre. Pero rápido. Sub, 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 sub. No, carga. Tenemos ocho baterías, así que tenemos más que suficiente. Vamos, continúa. Sigue, 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 sigue. ¿Cuántas escaleras o no? ¿En serio? Acá me enseñé ya de una vez. ¿Cuánto tiempo voy a subir? Ah, salto, salto, salto. Agarrate. Casi me saco la chucha. Eh, ya me estabas esperando ahí. Cabrón. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. A ver, rápido, rápido. Uf, se estuvo cerca. Adiós, ahí te ves. Voy a buscar otro camino seguro. Fijo, fijo. Otro documento. Otro documento. Especialmente que su madre recibiría una remuneración económica y su iglesia una contribución benéptica. Tras lea los informes oníricos del muchacho. Warning considera que posee un enorme potencial terapéutico. Y encima con engaños. Pobre tipo. Sí, matarlo va a tener que ser lo mejor para el pobre. Ah, esta es la energía, si no me equivoco. Quita todo, hombre. Vale. Oh, World Rider, ¿en serio? Deberías haber muerto ya. Si te hicisteis que he quitado el soporte a Billy, World Rider deberías haber muerto. No. Lo de esta estoy. Ok. No está, por cierto. Lo de él ya no aparece, ¿por qué? Ok, adiós, ahí se ven. ¡Ey! ¡No! Me agarró. Me está dejando caer, ¿en serio? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Ah, vale, ahí viene. Adiós, ahí te ves. Dios, pero ¿qué tal caída? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, avance, avance, avance! ¡Ya nos falta solo presionar el botón! ¡Solo presionar el botón! ¡Baja las escaleras! ¡Por acá! ¡Ah! 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 Lo siento, Billy. Ahí te ves. Adiós. Buen viaje. Y lo tenemos que grabar porque no se, pero... ¡Ey! ¡No, Wild Rider! ¡En serio! ¡Ya muere de alguna vez! Y no soltamos la cámara. Nos quedó claro de que soltar la cámara es una mal idea. ¡Adiós, pobre Miles! ¡Me está apretando! ¿Qué está haciendo? ¡Se metió adentro! ¡No! ¡Nos va a hacer explotar lo que! ¡Auch! ¡Pero qué pelota! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Billy terminó hecho pedazos ahí en ese lado señor! ¡Nos han cortado dedos! ¡Mínimo tenemos unas 20 costillas rotas! ¡Una pierna quebrada! ¡No sé qué cosas más! ¡Sal! ¡Siguiente objetivo! ¡Azúcar! ¡Mentira! ¡Ok! ¡Nota! ¡Billy ha muerto! El World Rider, el enjambre o lo que quiera que sea, ya no está. No sé si lograré escapar o si moriré en ese lugar, pero soy yo. La verdad es que sí, ¿eh? ¡Ay! ¡Pero ya estoy encojeando! ¡Así no voy a llegar a la salida, ¿eh? ¡El loco está ahí mirando todo! ¡Ah! ¡No puedo ni correr! ¡Oh, Dios! ¡Te incontenté! ¡Me ha roto la pierna! ¡Y creo! ¡Ahora de la caída! ¡Escucho en el fondo algo que no me gusta! ¿No se supone que el World Rider está muy bien? ¿Qué sigues amando esos susurros? Bueno, aunque no sé si podría asegurar que esté muerto porque... ...lo vi meterse adentro de mí. No me digas que yo llevo el World Rider ahora. ¡Anda! ¡Creo que mi teoría va a ser cierta! ¡Estoy hecho mierda, literalmente! ¡Ah, no! ¡Ya! ¡Esto me lo confirma! ¡No necesito más explicación! ¡Word Rider está dentro de mí! ¡Más que obvio! ¡Ey, el doctor salió! ¿Y esos? ¡No! Pero sí, maté a Billy. ¿Por qué me disparan? ¡Eso es trampa! ¿Me prometiste que...? ¡Ah! ¡Ah, me la rellenaron de balas! ¡Copy her! ¡Te has convertido en el anfitrión! ¡Ve lo que les decía! ¡El anfitrión! ¡Oh! 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 ¡El Walrider quedó dentro de nosotros y nos hizo bien! ¡Vaya final! ¡Vaya final! ¡Bastante interesante al final porque nos deja la gana de saber qué más pasó con Miles! La verdad es que está bien necesario porque me parece que el Walrider también tiene una especie de propiedad de regeneración, me imagino. No creo que nos deje de nuestro personaje aquí muerto. Y nada, es bastante interesante el giro de la temática desde que llegué. Y vamos a ser el que va a descubrir todo, va a enseñar la verdad y pues nos convertimos al final en el siguiente anfitrión del Walrider. Esta historia va a quedar bastante complementada con el DLC que también lo tengo listo. No, no lo he grabado. O sea, tengo listo el juego para grabar. Que voy a hacerlo a continuación. Y que... Y que nada, nos termine de explicar esta historia para luego continuar con las dos que es lo que más estoy esperando. O sea, me estoy aguantando las ganas de no jugarlo hasta poder grabar y terminar la 1 con Toy DLC para ustedes. Así que lo voy a jugar en primicia y también va a ser un primer vistazo desde mi parte. Para este no voy a tener experiencia. Para este, bueno, al menos ya partecitas que me recordaba porque ya lo había jugado hace años. Pero igual me ha sacado un susto, perdón, más de un susto. A pesar de que ya me salía en parte del juego. Espero de que les haya gustado, por favor. No olviden dejar su manita arriba. Este juego ha sido... Es bastante fabuloso. Así es que lo logran conseguirlo, juéguenlo, por favor. No olviden siempre jugar así, con luz. Lo mínimo de luz. Yo me fui a tener que poner una linterna porque si no, tampoco me ven. No tendría chiste poner una cámara. No, que al final es ni chiste tubo porque igual se me apaga. La porquería es. Pero bueno. Suscríbanse también a mi canal. Verifiquen también. Tengo... Vean. Tengo un montón de videos. Tengo varios gameplays ya de otros juegos. También tengo un par de vlogs por ahí. Hay cositas que voy a ir sacando poco a poco. Y también haciendo un poco de variación para el canal. Activen la campana porque al parecer YouTube y sus reglas nos están jodiendo a los youtubers más grandes. Así que imagino que a nosotros que somos los más bajos. Peor. Ya ni siquiera nos localizan en Alvaro. Así que activen la campana o si no, bueno. Visiten las redes sociales que también siempre lo dejo en la descripción. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Y ahí también pueden ver las actualizaciones de los videos porque si YouTube no les notifican. Sin nada más que decirles y dejándolos ya para poder continuar en el DLC. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Adiós. Adiós.